Con esa magia burlona que trae desde la cuna Va y viene de la luna cada vez que se le entona Quiere ser la faraona de ese pan recién hecho Mañana será su lecho el que nutra un nuevo verso Qué pequeño el universo que queda del suelo al techo Viajando en un bosque gris va cargada de energía Sembrando su hechicería y amando cada desliz Ya no es ningún aprendiz, es una ave que se eleva Dispuesta a dejar su cueva para ver profundamente En su versión más urgente las noches de luna nueva Mañanita de lluvia, tardecita soleada Sabia como la luna, cantando a la madrugada No se aplaza la vida y no se precisa de calle Pa' amar al detalle y poder cumplir con la cita Alivianando su aliento sin saber cómo perdura Tal vez libre de atadura el amor como sustento Se transforma en un momento del presente a la raíz Siempre fue la emperatriz encontrando en la simpleza La verdadera belleza de abrazar su cicatriz Mañanita de lluvia, tardecita soleada Sabia como la luna, cantando a la madrugada No se aplaza la vida y no se precisa de calle Pa' amar al detalle y poder cumplir con la cita Mañanita de lluvia Tardecita soleada, tardecita soleada Sabia como la luna, cantando a la madrugada No se aplaza la vida y no se aplaza la vida No se precisa de calle pa' amar al detalle y poder cumplir con la cita No se aplaza la vida y no se aplaza la vida No se aplaza la vida y no se aplaza la vida No se aplaza la vida y no se aplaza la vida